Matar la Kriptonita Audiolibro de John Vivir Destruye lo que roba tu fuerza Sección 4 Eliminar la Kriptonita Capítulo 27 La Puerta del Banquete Jesús hace el comentario más destacado a otra iglesia en el libro de Apocalipsis. Sus palabras se parecen mucho a las que acabamos de discutir en el capítulo anterior. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Apocalipsis 3.20 Un banquete con Jesús es una fiesta de convivencia, compañerismo con el Maestro. Ahí recibiremos de su palabra sabiduría, consejo, poder o cualquier otra bendición maravillosa de su presencia. Seguro que una comida así crea hambre, anticipación y emoción de recibir de él. Esto es lo que nos fortalecerá. Una comida provista por Jesús es la misma antítesis de la Kriptonita. Se puede comparar a Superman recibiendo una fuerza renovada del sol. Jesús es la palabra viva, el pan verdadero del cielo, y su presencia nos da la fuerza para resistir cualquier forma de Kriptonita. La pregunta es, ¿a qué puerta está él llamando? Muchos ministros han usado este versículo para llamar a las personas a la salvación, y está bien. Pero debemos recordar que se está dirigiendo a la iglesia, a sus seguidores, no a los que nunca le han conocido. Sin embargo, el aspecto crucial de la afirmación de Jesús no se centra en la puerta. Más bien, son sus palabras, si oyes. Si estoy en mi casa con la música a todo volumen, y una visita importante llama a la puerta y me llama, no lo oiré. Mi visitante finalmente se irá. Así que las preguntas más importantes son, ¿qué nos está impidiendo oír? Si no oímos, nos perderemos el banquete. Así que veamos si respondamos a esta pregunta vital. Si mencionas la palabra santidad en la iglesia moderna, las personas a menudo retroceden y rápidamente cambian de tema. No es un término apreciado para los progresistas, y supuestamente pone una sordina en la vida. Con demasiada frecuencia, la santidad se ve como sinónimo de ganarse la salvación mediante obras, o se percibe como legalismo. Sin embargo, es la única descripción de la iglesia a la que Jesús viene a buscar que se encuentra en el Nuevo Testamento. No se nos dice que Él viene a buscar una iglesia dirigida por un liderazgo, una iglesia relevante, una iglesia conectada, o una con una fuerte comunidad. Todos estos rasgos son muy importantes para el crecimiento y el éxito de una iglesia, pero ninguno de ellos es la característica que define a la novia de Cristo. Por desgracia, debido a la predicación legalista del pasado, muchos dejan de hablar de la santidad. Para conseguir una iglesia grande, parece que este tema se debe evitar por completo. Al mismo tiempo, los líderes que prestan atención saben que esa santidad se trata a lo largo de todo el Nuevo Testamento, así que el tema se debe tratar. Por lo tanto, estos comunicadores han hecho que la santidad sea más apetitosa con una doctrina que va más o menos así. Cuando se trata de la santidad, no tenemos que preocuparnos por la responsabilidad personal, porque Jesús es nuestra santidad. Está asegurado en Cristo. Esta doctrina es correcta, pero no del todo, porque el Nuevo Testamento habla de dos aspectos distintos de la santidad. Gran parte de la enseñanza y predicación contemporáneas meten a ambas en un mismo cubo. Respecto al primer aspecto de la santidad, se nos dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1.4 Antes de que pudiéramos hacer nada digno de valor eterno, Dios tomó una decisión. Nos escogió, y al hacerlo, Él nos declaró santos. Somos intachables a sus ojos. Esta es una santidad posicional. El día que recibimos a Jesús, somos santos a ojos de Dios, y nunca seremos más santos. Dentro de 22 millones de años, serás tan santo como el día que recibiste a Jesús. Para ilustrarlo, conocí a Lisa Toscano en junio de 1981. Me enamoré de ella poco después, y decidí casarme con ella. El 2 de octubre de 1982, ella se convirtió en mi esposa. Ella no es más mi esposa hoy, 35 años después que el día que me casé con ella. Ni será más mi esposa en nuestro sextuagésimo aniversario. Ella tiene esa posición de ser la esposa de John Vivir. No tuvo que ganársela, trabajar para conseguirla ni comprarla. Ella es mi esposa porque yo la escogí. Esta es la santidad que algunos líderes enseñan, y es cierto, pero hay más. Permíteme usar de nuevo mi ejemplo del matrimonio para ilustrar el otro aspecto de la santidad. Antes de que Lisa me conociera, ella coqueteaba, daba su número de teléfono, y salía con chicos que le parecían interesantes. Después de casarnos, ella dejó de coquetear e interesarse por otros hombres. Ella ahora rebosa una conducta que se corresponde con la posición que tiene al ser mi esposa. Veamos las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 14 y 15. He enfatizado algunas palabras. Primero, observa la palabra, vivan. Lo que Pedro está estipulando sobre la conducta no es opcional. Segundo, Pedro no está hablando de nuestra posición en Cristo, sino más bien de lo que hacemos. La versión amplificada lo expresa de esta manera. Ustedes sean santos en toda su conducta y su manera de vivir. Esta es la santidad conductual, no posicional. Es similar al cambio de conducta de Lisa después de casarnos. Nuestra conducta debe reflejar nuestra posición. Aquí es donde comienza el conflicto. Al principio de mi vida cristiana, repetidamente intentaba vivir en santidad y repetidamente fallaba. Me frustraba, por decirlo suavemente. Después descubrí la gracia de Dios. Encontré que la gracia es el poder inmerecido de Dios que nos da la capacidad de hacer lo que no podíamos hacer en nuestra propia fuerza. Yo no podía ser libre de la pornografía y otros hábitos de pecado. Pero cuando descubrí la gracia, pude caminar en libertad al creer y cooperar con ella. Este es un hecho triste. Nuestro ministerio hizo una encuesta hace unos años. Fuimos a varias iglesias representativas de un abanico de corrientes doctrinales y denominaciones. Encuentamos a más de 5,000 cristianos nacidos de nuevo en toda nuestra nación. Pedimos a los participantes que dieran tres o más definiciones de la gracia de Dios. Los resultados de la encuesta demostraron que casi todos asociaban la gracia de Dios con la salvación, el perdón de pecados, un regalo inmerecido de Dios y el amor de Dios. Esta era la buena noticia. El resultado trágico fue que menos de un 2% de los creyentes sabían que la gracia es el empoderamiento de Dios. Sin embargo, Dios mismo dice, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12.9 Reina Valera Revisada 60 Él se refiere a su gracia como su empoderamiento. Pedro escribe que Dios le esté cada vez más gracia. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Segunda de Pedro 1, 2 y 3 Pedro se refiere a la gracia de Dios como su divino poder que nos da la capacidad de vivir rectamente santos. La realidad es que no podemos recibir nada de Dios a menos que creamos. Y no podemos creer lo que no sabemos. Si aproximadamente un 2% de los cristianos estadounidenses saben que la gracia nos empodera, entonces prácticamente el 98% de los cristianos estadounidenses están intentando vivir la santidad en sus propias fuerzas, lo cual es imposible. Frustración, derrota, depresión, condenación y culpa es seguramente lo que vendrá después de su esfuerzo. Por lo tanto, se aclara la razón por la que los comunicadores cristianos meten todos los aspectos de la santidad en la categoría de la santidad posicional. Demasiados cristianos han sufrido desánimo por la falta de capacidad para vivir rectamente en sus fuerzas sin ayuda. La gracia no es solo la respuesta de Dios para la salvación y el perdón, sino también su provisión poderosa para vivir una vida de santidad. El escritor de Hebreos dice, Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 14 y 15 Hay mucho en estos dos versículos. Primero, la palabra seguid es la palabra griega dioko. Se define como seguir o ir en póstenazmente, perseguir con firmeza y diligencia para obtener. Diccionario WSNT Otro diccionario dice, Hacer algo con un esfuerzo intenso y con un propósito o meta definidos. Tras leer estas dos definiciones, deberíamos preguntar primero, ¿Es esta santidad posicional o santidad conductual? La respuesta es sencilla. Tiene que ser conductual. Míralo de este modo. ¿Te imaginas decirle a mi esposa, Lisa Vivir, tienes que poner un esfuerzo intenso para obtener la posición de ser la esposa de John Vivir? Se reiría y diría, Yo ya soy su esposa. Con respecto a la posición, Ya somos santos. No tenemos que aplicar un esfuerzo intenso para obtenerla. Así que el escritor de Hebreos tiene que estar hablando de la conducta. Debemos perseguir con diligencia la santidad conductual. Si no lo hacemos, dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo podemos dejar de alcanzar la gracia que cubre y que se ha predicado en nuestro tiempo? Sería imposible. Sin embargo, cuando entendemos que la gracia es el empoderamiento divino de Dios para seguir la santidad conductual, podemos entender cómo podemos dejar de alcanzarla. El escritor de Hebreos termina este capítulo con, Retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12, 28. La gracia nos empodera para servir a Dios de una forma aceptable y vivir una vida santa. Ahora viene la parte importante. Leemos. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. ¿De qué está hablando el escritor? ¿Acaso no van a ver todos a Jesús? Se nos dice claramente. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Apocalipsis 1, 7. Entonces, ¿cómo puede decir este versículo que sin santidad no veremos al Señor? ¿Qué significa esto? Ver a Jesús. Permíteme ilustrar lo que significa ver al Señor, como se promete en la persecución de la santidad. En mis 58 años de ser ciudadano estadounidense, ha habido 12 presidentes de los Estados Unidos. He estado bajo la jurisdicción y el liderazgo de todos ellos y sus decisiones han afectado mi vida. A menudo me refiero a cada uno de ellos como nuestro presidente. Sin embargo, nunca he visto a ninguno de ellos personalmente. Hay otros ciudadanos estadounidenses que ven al presidente diariamente, ya que son amigos o trabajan con él. Esas personas privilegiadas lo ven regularmente y están frecuentemente en su presencia. Siguiendo esta idea, he conocido muchos datos durante los años sobre nuestros presidentes, lo que defienden, las decisiones que toman, su historia personal y otra información que se le da a conocer al público. Pero lo que no he podido experimentar ha sido una interacción personal con estos líderes. Por lo tanto, no estoy familiarizado con las áreas íntimas de su vida, las cosas que no se dan a conocer al público en general. Y ciertamente, nunca he estado ni siquiera cerca de tener el placer de ser amigo personal de ninguno de ellos. De forma similar, hay cristianos que están bajo la jurisdicción de Jesús, debido a que Él es su líder. Sus decisiones afectan a sus vidas y lo llaman Señor, pero no le ven y no están en su presencia. Quizá cuestiones esto, pero permíteme dejar que Jesús establezca esta verdad. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Juan 14, 21 Mira sus palabras, y me daré a conocer. Guardar y obedecer los mandamientos de Jesús es perseguir la santidad conductual. Los que hacen esto, ven al Señor. Él se revela a ellos. Les permite el acceso a su presencia manifiesta. La relación trasciende de meramente estar bajo su reinado al nivel de tener amistad con nuestro Rey. Él dice de nuevo, Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15, 14 Por favor, observa la palabra, sí. En esta frase, cantamos canciones, escribimos libros, y enseñamos mensajes sobre Jesús como nuestro amigo. Pero la palabra, sí, significa que su amistad es condicional. La amistad con Jesús está basada en nuestra santidad genuina, y los que hacen de ello una prioridad, pasan de ser siervos a ser amigos. Jesús dice a los hombres que permanecieron leales a Él, Ya no os llamaré siervos. Juan 15, 15 El hecho de que Él diga, ya no, significa que antes eran considerados siervos, no amigos. De hecho, ser siervo de Dios no es una mala posición, y ciertamente es mucho mejor que no tener ninguna relación con Él. Sin embargo, un siervo no sabe el por qué, que hay detrás del qué, pero el amigo a menudo lo sabe. Quizá repliques, pero todos somos hijos e hijas de Dios. Sí, pero debemos recordar la verdad que comparte Pablo, de que, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Gálatas 4, 1 La palabra griega para esclavo es la misma palabra que Jesús usa para la palabra siervo en el versículo de arriba. Mientras el hijo o la hija es niño, él o ella normalmente está ajeno a los por qués, solo conoce el qué de lo que Dios está haciendo. Es una experiencia maravillosa tanto para el padre como para el hijo, cuando este hijo o hija se gradúa para convertirse en un amigo. Lo mismo ocurre para la familia de Dios. Se produce un cambio en la dinámica de la relación, cuando nuestro padre nos cuenta más secretos. Pero hay un cambio para nosotros también. Ahora vivimos más apasionadamente para no decepcionarle, algo más allá de no solo desobedecerle. Aún seguimos, y siempre seguiremos, intentando obedecerle. Pero ya no es la fuerza motriz de nuestro corazón. Ahora es no decepcionarle. La puerta La santidad, por lo tanto, no es un fin en sí mismo, como lo dibujan los legalistas. Es la entrada a la verdadera intimidad con Jesús. Ahora descubrimos la importancia de la puerta a la que se refiere Jesús. Es el corazón de un creyente. Nuestra negligencia en perseguir la santidad elimina nuestra capacidad para oír y responder. Por consiguiente, perdemos el privilegio de festejar con Él. Se podría comparar a una casa tan ruidosa que no podemos oír cuando alguien importante está llamando a la puerta principal. Tras repetidas llamadas en la puerta e incluso llamarnos por nuestro nombre, el invitado que tanto deseábamos finalmente se va. Al evitar la enseñanza sobre la santidad, lo que hemos hecho ha sido bloquear el camino que lleva a la intimidad con nuestro Rey, que es lo que cada verdadero creyente más desea, más que cualquier otra cosa. Nuestra estrategia de enseñar una gracia de cubierta que omite lo que tiene la gracia que empodera, básicamente ha cerrado la puerta y ha echado la cerradura de seguridad. Hemos malvendido la gracia porque hace ambas funciones, cubrir y también empoderar. Sin embargo, el aspecto del empoderamiento es vital para posicionarnos a fin de disfrutar comunión con el Maestro. Bueno, Lisa y yo tenemos un certificado de matrimonio del estado de Indiana, así que estamos legítimamente casados. Imagina este supuesto. Pongo mi certificado de matrimonio delante de la cara de Lisa y declaro. Oye, cariño, estamos casados. Estamos atados legalmente el uno al otro, pero estoy teniendo aventuras amorosas con otras mujeres. Técnicamente estaría casado con Lisa, pero seguro que ella dejaría de compartir sus deseos más íntimos y secretos conmigo. De hecho, la intimidad cesaría. Ya no seríamos amigos porque habría perdido ese privilegio. ¿Es eso una gran vida juntos? ¿Es eso para lo que nos casamos? Si yo insisto en vivir así, finalmente perderé mi matrimonio para siempre. ¿Hemos fomentado una conducta similar en lo que hemos enseñado en la iglesia? Estamos sosteniendo en alto unos cuantos versículos que, si se aíslan de otras secciones del Nuevo Testamento, parecen indicar que todo está bien sin importar cómo nos comportemos. ¿Podemos ahora meternos en la cama con el mundo mientras seguimos declarándole a Jesús, hemos hecho la oración del pecador, somos salvos por gracia y te pertenecemos? ¿De verdad es posible que pensemos que Él nos dejará entrar en las partes más íntimas de su corazón? La motivación que yo tengo para no cometer adulterio contra Lisa es que no quiero perder lo maravilloso de esos tiempos especiales e íntimos cuando ponemos nuestras cabezas en la almohada mirándonos el uno al otro. Ella me susurra algo que nunca le ha dicho a nadie. No quiero perder el placer de esas interacciones con esta gran mujer que es mi esposa. No es distinto con Jesús. La razón por la que no cometo adulterio contra Él es que no quiero perder nuestra cercanía y tirar por tierra nuestra amistad. No hay nada mayor, ni estatus, ni riquezas, ni placer, ni actividad, ni popularidad, ni posición, ni pecado. No hay nada mejor que la intimidad con Jesús. No me imagino la vida sin su promesa. Te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces. Jeremías 33.3 O la asombrosa realidad de que Él revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2.22 O no me imagino viviendo sin la oferta de Jesús de Ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16.25 Y, por supuesto, la promesa de su Espíritu de mostrarnos las cosas que vendrán. Ver Juan 16.13 Santidad no es algo negativo. Por el contrario, es una de las verdades más positivas del Nuevo Testamento. Cuando realmente entendemos su potencial, lo gritamos desde los tejados. Punt en acción La santidad no es una palabra mala. Es una contraseña. Es la forma que te permite abrir la puerta de tu corazón a la voz de Dios. Sin santidad, no escucharás cuando Él te hable. Esta santidad no es sólo algo que Dios te da debido al sacrificio de Jesús, sino algo que tú debes, debes practicar en pensamiento, palabra y acción. Pero no es algo con lo que Dios te deja luchando solo. Por eso Dios nos da la gracia. Su gracia hace mucho más que sólo salvarnos, aunque sólo eso es asombroso. La gracia de Dios nos capacita para vivir vidas santas desde nuestro interior, plenamente agradables a Dios. Busca a Dios ahora mismo. No esperes más, sino toma este momento para aclamar a Dios pidiendo su gracia. Nombre el área de tu vida en la que más necesites su gracia y ora para que Dios te llene de gracia para vencer todo lo que te impida oír su voz. Nombre el área de tu vida en la que más necesites su gracia. Gracias.